¿Qué es el presidente de México? ¿Qué es el presidente de México? En este último dato radica la clave del encabezado de reforma pues, según la nota en discordia, al PRIista le aprobaron en su momento 2.338 millones de pesos y a López Obrador le concedieron en el presupuesto de egresos federal de 2019, EPF, la cantidad de 3.579 millones de pesos, un 53% más. Kafkiano por decir lo menos es que Reforma quiera atacar a AMLO señalando que aumentó el presupuesto en publicidad oficial. Ya son el colmo, en realidad hizo real su promesa de campaña, cortar a la mitad del chayo. Por eso hay despidos masivos en todos los medios. Dezembro 17, 2018 Las respuestas. Ante la situación, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, comentó ¿Qué truco de la anterior administración era aprobarse a principio de año cantidades muy bajas, pero mes con mes iban incrementando hasta llegar a más de 10.000 millones de pesos? Asimismo, el periodista Julio Roa señaló que en realidad López Obrador tendrá una reducción de 7.000 millones de pesos con respecto a lo gastado por Peña Nieto, lo que significará un 65% menos y, por ende, una promesa cumplida. Foto, Misael V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O con información de Reforma, Regeneración y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!